¿Se han acostumbrado ya a conducir a menos de 110 kilómetros por autopista? Cuesta un poco, ¿verdad? Pero hay algunos bolsillos que han enmendado sus agujeros, otros no tanto. Nuestra compañera Rodelinda ha salido a la calle para conocer la opinión de la gente y saber qué otras medidas se pueden adoptar para que el ahorro influya en la cartera y también en el medio ambiente. Han pasado 10 días desde que se impuso la ley por la que se obliga a circular a los vehículos a menos de 110 kilómetros para ahorrar combustible. ¿Ha notado usted el ahorro en el bolsillo? La verdad es que creo que no es suficiente porque no es significativa la cantidad de combustible que se ahorra. Yo creo que la medida no es justa para mí. Para los negocios que tenemos, que tenemos que trasladarnos mucho y rápido, es imposible llegar al destino. Yo pienso que no, porque aparte que la gente no lo respeta. Tengo que ir a más por miedo a que termine la Guardia Civil que por respeto a la norma, suelo respetarlo, la verdad. ¿Cree que hay otras medidas que quizás ahorrarían más? Restringir la entrada seguramente a muchos centros de localidades, ¿no? Que eso sí podría hacer. Fomentar más el transporte urbano, para evitar coger cada uno los coches individualmente. Pienso que hay otras medidas. Hay una medida que es el ecocarnet, que nosotros nos estamos sacando aquí en la autoescuela, que si quieres podemos ver y podemos comprobarlo. Venga, vamos a verlo. Tenemos hoy aquí lo que es el ecocarnet, que son nuestras técnicas de conducción que tenemos que tomar para ahorrar combustible. Manuel, perdona que te interrumpa, es que hemos encontrado un alumno tuyo en la calle y nos ha dicho que efectivamente aquí enseñáis a ser ecoconductores. ¿Qué es eso? Bueno, pues a través de la autoescuela lo que hacemos es incentivar un poco al alumno para que tengamos esas medidas ecológicas o económicas para conducir. ¿Qué cosas tú dirías que hay que tener en cuenta? Pues principalmente conducción preventiva. Pero una cosa es verlo aquí en clase, responder al cuestionario que están haciendo, pero otra cosa es llevarlo a la práctica. Pues si queréis nos vamos y nos damos una vueltecilla y vemos cómo podemos reducir ese consumo y esas emisiones contaminantes en la práctica. Venga, pues a ver si aprobamos. Vamos a someter a prueba al alumno, que nos hemos encontrado antes en la calle. Hacemos dos vueltas, ¿no? Una vuelta normal y otra más económica. Exactamente. ¿Qué consiste cada una de ellas? Pues una es la conducción a nuestra manera, como estamos habituados, y la segunda, pues utilizándose esas técnicas de utilización de la caja de velocidades, de siempre utilizar una velocidad lo más larga posible para que el motor nunca esté demasiado subido de revoluciones, pues va a hacer que el consumo se nos dispare y además de una manera no proporcional. Lo que sí estoy viendo es que Antonio apenas se inmuta, aunque esté aquí la tele, y está bastante observador. Lo más importante para tener esa conducción económica es prever. Esa anticipación va a hacer de que yo, ante cualquier circunstancia de tráfico, la tome con muchísima antelación y ya vaya precavido. Bueno, y veo que Antonio ya se va reduciendo. Exactamente, mira, pues una técnica muy buena, pues tener esa previsión de no llegar acelerando a ese stop para luego frenar, para llegar a ese semáforo prácticamente con un consumo nulo. Pero también he notado que ha parado el motor. Exactamente, el consumo que tiene el motor al relentín siempre es algo que con el motor parado es nulo. También tenemos unos malos hábitos, por ejemplo el tema de utilizar el embrague, mantener el pie en el pedal del embrague, pues estamos haciendo un desgaste que pensamos que no hay, pero a la larga ese desgaste del embrague, pues es una medida económica del mantenimiento que tengo que tener en mi vehículo. Pues estamos hablando de un ahorro de hasta un 15% en combustible y de piezas de desgaste. Bueno, prueba realizada y el examen, yo no sé, profe, si el examen está superado. Pues hombre, lo ha superado con nota, por eso le hacemos entrega de este eco-carnet para decir que es un alumno no eficiente. Y como nuevo eco-conductor, Antonio entra en el sorteo de premios que otorga la Federación de Autoscuelas y Patrocinadores. Y es que ser eficiente siempre tiene premio. Bueno, con premio conseguido continuamos con más historias aquí en la tarde de Castilla-Banchalmira. ¡Gracias!